No le recibirá. Es un hombre importante. Y más importante que se cree él aún. Bueno, vamos a ver cómo son eso. Cuando quieras, Felipe. No sé, ha habido un momento en el que me he quedado un poco bajo, ¿no le parece? Vamos a ver. Para mí está bien. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. No sé, ha habido un momento en el que me he quedado un poco bajo.